Queridos amigos, me dirijo a ustedes en esta oportunidad para comentarles un poco lo que fue la décima edición de la marinera norteña aquí en Miraflores. Fue un fin de semana realmente interesante, valioso, positivo en lo que es la manifestación o la expresión de nuestra cultura dancística de la marinera. Más de 300 parejas estuvieron concursando, participando de todas las partes del país e inclusive algunas de estas parejas vinieron del extranjero. Fue un festival multicolor, lleno de alegría, de entusiasmo y por qué no decirlo, también de esperanza en el futuro. Estamos muy contentos por eso. Realmente el jurado fue un jurado de lujo, con personas que conocían muchísimo los temas de la marinera y este año pues hemos asumido todavía el compromiso de seguir desarrollando este tipo de eventos en nuestro querido Miraflores. Esta es la forma cuando uno conoce realmente las expresiones culturales, como las lleva realmente en el corazón. Y lo que queremos finalmente es, con esta participación, con esta interacción con el público, poder decir, gracias a esto tenemos a la marinera y a Miraflores en nuestro corazón. Esperemos pues que desde ahora en adelante caminemos a la decimoprimera versión de la marinera norteña aquí en nuestro querido distrito. Hasta la próxima. ¡Gracias!